Estamos con el alcalde de Chuy, Eduardo Calagüín. Alcalde, hoy es un día especial para la frontera, hoy es un día especial para Chuy, para ambos Chuy, para Santa Victoria o Palmar, porque se firma un convenio que va a dar el marco jurídico quizás a futuras obras, futuros emprendimientos, futuras actividades que se realicen en conjunto con las prefecturas del lado brasilero. Buenos días para ti y para todas las naciones. Y sí, decir que es algo que no tiene precedentes, lo vamos a tratar de llevar a tierra y que no quede en el papel. Hay mucha autoridad comprometida y bueno, esa es la realidad. Y nosotros vamos a ser la fuerza que tengamos que hacer de nuestra parte para tratar de convivir con aquello que siempre dijimos que estamos viviendo en un solo a pesar de que, bueno, nos divide solamente una línea divisoria imaginaria que es imaginaria nada más. Sabemos que pasamos de un país al otro porque conocemos, pero la gente que nos viene a visitar ni sabe que no son de una línea o de otra o solamente se puede dar cuenta por un millón. Además, vamos a tratar de realizar todos los proyectos que se puedan, que sean binacional, que incluya también a Santa Victoria como parte de nuestra zona. Hablamos de bajar a tierra, cosas que a veces se firman en el papel, cosas que anteriormente se han firmado entre Itamaraty y Montevideo y que a veces cuesta llevarlos a tierra en frontera. ¿Cómo hacer para que esto no quede justamente en el papel? Y luchando, luchando y saliendo, no quedándote y siempre tratando de llegar a las personas que tienen que llegar para que esto se produzca, ¿verdad? Tenemos a Diana Bologo, que está en hecho, que está en Porto Alegre ella y es la cónsul general del Estado, de la Zora, y nos representa muy bien y tiene ese íntimo de darnos una mano fuerte y nosotros con Marco Antonio, el intendente, y Winston, también tenemos la fuerza de hacer las cosas en conjunto y también ayudar a nuestras poblaciones, que es la idea.